y ya abre las compuertas y están en carrera a la delantera platino completamente retenido recibe entonces oposición de los ejemplares estamento a solamente el pescuezo ahí está tercero tentador que ahora pasa al segundo el cuarto a cuerpo y medio es de estupendo y último a par de cuerpos queda guanajibo un paso sumamente cómodo esos primeros 400 metros 25 1 en una pista muy ligera platino cuando van a la entrada de la recta lejana a la delantera por un cuerpo tentador al segundo lugar a cuerpo y cuarto adelanta estupendo afuera en el tercero a dos en el cuarto lugar se aleja estamento se acercan ahora al poste de los mil metros y platino despega ahora dos cuerpos tentador en el segundo lugar sale ahora la parte de afuera a dos cuerpos estupendo en la tercera posición para ahora al poste de los 700 y platino cuerpo y medio al frente tentador al segundo lugar a cuatro se aleja en el tercero estupendo van a los 500 metros finales y platino un cuerpo en la delantera tentador exigido al máximo no puede acercarse más en los 400 finales platino despega dos cuerpos tentador para el segundo entrando en la recta final platino cuerpo y medio al frente vuelve a la carga tentador platino se mantiene en los 200 finales por un cuerpo tentador ahora viene con más fuerza se igualan aquí en los 125 finales pasa a dominar tentador se despega y está ampliando su ventaja para ganar por unos 5 cuerpos sobre platino y y y y y y y y